¡Muy buenas a todos! Aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... ARIO'S STORY Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, lo que hicimos fue conseguir la llave de la luna La llave del sol y la llave del eclipse Si no me equivoco, sí que hicimos eso Esas tres cosas, esas tres cosas importantes en el capítulo anterior Y nos quedamos pues eso, en la habitación del eclipse Sé que está enorme en la habitación, me atrevería a decir que ya es otra... Como otro chapter, ¿saben? Como, sí, es que parece otro chapter, un puzzle nuevo Pero en el mismo chapter, en el chapter 3 Así que pues, nada chicos, eso es lo que hicimos en el capítulo anterior Les recomiendo bastante ir a verlo Y nada, vamos a continuar A ver qué sorpresas nos tiene preparada... ¿Preparados? El capítulo de hoy Vale, vamos a seguir hablando con todos los libros A ver quién es el libro hermoso Creo que nos dijeron que tenemos que encontrar para darle la carta esa de amor ¿Dónde está mi hijo? Debería estar en su cama ¿En su cama o en su cuna? En su cuna, perdón ¡Se lo comió el coco! Una cuna No hay nada en su interior Pero hay una muñeca aquí en la esquina, en un rincón Es una muñeca, ¿cierto? Sí, es una muñeca Se ve entre cute y a la vez como que da algo de miedo Vale, no puedo interactuar con nada más, creo De romance en la estantería No, parece ser que no puedo interactuar con... Con nadie más aquí Libro alegre Esta es la mejor área de toda la biblioteca Es tan elegante como una mansión Seguro que los libros que pertenecen a otras áreas Sienten envidia de nosotros ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wow! Tiene un montón Que grabé el capítulo anterior Y no recuerdo qué cosas ya había... Interactuado y qué cosas, ¿no? Creo que aquí no interactué, ¿verdad? Simplemente entré aquí y no hice nada Porque estaba terriblemente enorme la habitación ¡Buenas! Libro humilde ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Puedes leer todos los libros que queráis? ¡Tened un buen día! Vale, libro humilde Me habían dicho Por deducción, creo Que le diera La carta de amor Al libro humilde Que porque no hay una persona O sea, no hay algo más hermoso Que una persona humilde Y la verdad es que es cierto Vamos a intentar Porque los demás son bastante Narcisistas Vendría siendo que son No sé Es que creo que sí sería narcisista, ¿no? Narciso es cuando Te quieres mucho a ti mismo Pero también egocéntrico, ¿no? Creo vendría siendo la misma palabra Hasta cierto punto Egocéntrico En fin Que vamos a dársela a él ¿Quieres entregar la carta de amor? Entregar ¿Esto es para mí? ¿Una carta? Voy a leerla ahora mismo No sé qué vas a hacerle ¿Qué carta tan bonita? Muchas gracias por entregármela Y ya está ¿Puedo ayudarnos en algo? Podéis leer todos los libros que queráis Tener un buen día No tenemos tanto tiempo con Chismay Vale, supongo ahora Pensaba que me iba a dar algo él Pero no Supongo ahora Lo que tengo que hacer Es ir a hablar Con el Con Chismay Que me pidió que por favor Entregará La carta A lo mejor Se la di a la persona equivocada Y ahora me mata Me odia muy fuertemente Amor romántico Vale Buenas Muchas gracias Muchas gracias Por entregarme la carta Muchas de nada Pero yo que consigo cambio Vale Se encendió esto Pero no sé para qué sirve Encima de la mesa Hay un libro titulado Cuatro tipos de amor Supongo Uno es este Ah Supongo el de acá Va a ser algo en plan De el amor de madre Pero ¿Dónde va a estar el libro? ¿Dónde va a estar su hijito? ¿Estará escondido? ¿Estará jugando a las escondidillas? ¿O tendré que resolver un puzzle? No tengo ni idea Pero bueno Es que ya exploré con todo lo de aquí Así que tendremos que ir para afuera Vale Vamos para acá arriba Que aquí también creo Era un tipo de puzzle ¿Cierto? Yo no debería ser considerada Una obra de arte Sería mejor que me rompieran en trozos Eso no es cierto Eres una estatua muy bonita No mientas Soy una estatua horrible No decir nada Necesito un espejo Para este Pero es que No tengo más objetos Vale No sé Con qué no he interactuado Aquí está cerrado Vale Creo que para acá abajo No he ido ¿Puede ser? O por aquí llegué Por aquí llegué ¿Cierto? Sí ¿Y por acá Saber lo de la puerta Del eclipse? ¿Puede ser? Sí No sé No sé si tengo que seguir saliendo ¿Eh? O si ya todo El puzzle de allá Se resuelve estando ahí dentro Hay varias puertas especiales Que están cerradas Pero os puedo dar pistas De cómo abrirlas No, gracias Bueno, ya Aquí abajo hay algo No he interactuado con esto Creo, ¿cierto? A ver Es una estatua tan bien hecha Que parece que vaya a moverse En cualquier momento No digas eso ¿Estás segura Que es buena idea Decir ese tipo de cosas En la situación En la que nos encontramos Lo que él dijo por dos Vale A ver Esa otra estatua Es una estatua Muy hermosa Oh, pero Con Chizumaya infiel Le dice hermosas A todas las estatuas Que va viendo Con razón La otra estatua No te lo cree Se lo dices eso A todas Y esa estatua No es facilota No sé qué hacer Por eso estoy diciendo tonterías No sé qué hacer Es que ya interactué Con todo, ¿no? Vale, a ver Y si ahora me regreso acá ¿Qué pasa? Ya no está el libro Ahí en esta parte ¿Ven? Ya no está Pero no parece Que pueda ser mucho Si para el minuto 8 No encuentro Qué voy a hacer Pausa, chicos Hay otra puerta Para acá arriba No Nada más está el libro Vale, sí Sí que hay otra puerta Sí que hay otra puerta Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, y aquí hay un tremendo espejo Hay varios objetos reflejados En el espejo Tengo que traer para acá La estatua ¿Qué es esto? Una elegante muñeca de porcelana ¿Quieres cogerla? Sí Has obtenido una muñeca ¿Y yo para qué quiero Una muñeca de porcelana? No me jodas No me jodas ¿What? ¿Puedo empujar todo? ¿Para qué? ¡Eso! Tiene toda la pinta De ser un puzzle Pero yo para qué quiero Ah, vale Me acabo de dar cuenta De que no estaba reflejando Bien esa cosa Tengo que hacer Que refleje bien Deduzco A ver ¿Y ahora? Hay varios objetos Reflejados en el espejo Se ve algo Creo que es la muñeca Sentada aquí Objeto Muñeca ¿Quieres colocar la muñeca? Sí Y ahora es cuando muero Ya está, ¿no? O las puse muy cerca Tenían que haber sido Quizá uno Más abajo Maybe Ahí Y Aquí No, es que ahora que me doy cuenta También puedo mover esto ¿Cierto? También puedo mover esto Vale, pero entonces Eso me dice que no Sí estaba bien esto Eran Más arriba Eran uno más arriba Pum 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 Y pum Y ahora este Me suena Que es Aquí ¿Aquí? Es que no sé Qué tan profundo Tiene que ser esto Y tampoco sé Si están delante O por detrás Ahora que lo pienso Wow Este pustle Está complicado No, ya la jodí Ya la jodí Fuck Vale No sé si pausar En lo que resolvó Este puzzle No quiero perder Tanto tiempo Sabemos lo que tenemos que hacer Pero La estoy jodiendo Y por lo mismo De que ya sabemos Cómo hacerlo Sí, este va por detrás Porque se ve el palito Pero de este no se ve nada A ver Ah, ya Respeto Hay un espejo en el suelo Cogerlo Vale Has obtenido el espejo Y el espejo es para llevárselo A la estatua Para que vea Lo hermoso Vale, vamos a guardar Porque no me fío Llevamos 10 minutos Y no hemos muerto O ya simplemente Llevamos 10 minutos Y no he guardado Y tengo que guardar Es una regla no escrita Del canal Vale Objeto Espejo ¿Quieres entregar el espejo A la estatua? Entregar Es mujer Esta soy yo Qué sorpresa No luzco tan mal Como pensaba Ahora ya puedo decir Con orgullo Que soy una obra de arte Y ya está Pues vale Supongo se desbloqueó Vale Una nota Perfecto Sí, se desbloqueó Otra flamita ¿Quién está oculto ahí? El conejo El conejo Que todos pensábamos Que estaba muerto Está aquí oculto Y nos va a matar No me puedo mover Nunca No intenté pasar por aquí Creo Si lo intenté No tengo ni la más Mena idea Lleva ahí Escondido todo el rato O apareció ahí De la nada Hay un interruptor En el suelo Pulsar Vale Vamos Para allá Hay un pequeño libro Encima de la mesa A cogerlo Has obtenido Libro pequeño Tenía que haber salido Corriendo Tenía que haber salido Corriendo Vale Yo pensaba que Simplemente se iban A mover poquito No pensaba que Me iban a intentar matar El libro pequeño ¿Va a ser el hijo? No me jodas Really Qué curioso No sé Se me hizo extraño Que literalmente Lo cogimos Lo tomamos Lo agarramos No sé Se me hace extraño Yo pensaba ¿Cómo decirlo? Que solo podía tomar Los libros Que no estaban Vivos Pero si iba a tener vida No sé Se me hizo raro Siento que es como Secuestro Pero bueno Vamos por él A ver Aquí no contaría Como secuestro De hecho Es salvación Lo estamos rescatando Pero bueno Que me resulte extraño Y ya está Me gustaría ir a guardar Ahorita que yo hice esto Para no estar repitiendo La animación Pero no se mueven Tan rápido No debería de morir ¿Por qué no te ponen Un punto de guardado aquí? Porque los gradores De este juego No sabían que iban a jugar Personas tan tontas Ahí va a buen punto Nunca pensaron Que yo fuera a jugar Este juego Ahí está Ahí está Easy No es que yo había quedado quieto Hace rato como tonto Porque quería ver Qué pasaba Y bueno Sí que descubrimos Qué pasaba Pero yo no quería Qué pasara eso Vale Vamos a guardar Por si de casualidad La libro La libro mamá Se vuelve loca Pensando que yo Secuestré a su hijo Y nos mata Para poder cargar Aquí está tu hijo Vale Lo tenemos que colocar En la cuna Quizá Ocuetos Libro pequeño ¿Quieres colocar El libro pequeño En la cuna? Colocar Mi querido hijo Aquí estás Menos mal Que estás bien Estaba muy preocup Estaba muy preocupado Algo si me lo imagino ¿Te has preocupado Por tu vida Con Yetumai? ¿Sabías que si no lo encontrabas Te iba a ir mal Con la mamá Con tu esposa ¿Verdad? Te iba a dar ahí El chanclazo Ahí va Pero eso es Con los hijos Es el arma Definitiva De cualquier mamá Ya está Tanto para hijos Como para sus esposos Ese güey da miedo Inspira todo el respeto Del mundo Vale Eh ¿Y ahora qué procede? Vale Este me dice Exactamente lo mismo Lo cual Me da bastante igual La verdad Y esto Que se ve tan Terriblemente sospechoso Oh Pero con Yetumai ¿Por qué te moviste? Si yo te había dejado Perfectamente bien posicionada Una elegante muñeca De porcelana La cual Va a querer matarte No hay sonido ¿Cierto? No hay sonido Va a haber algo Oculto Quizá Uy Pensaba que se había movido La mesa No sé No sé qué se supone Que debo de hacer Intentar salir Ya no puedo La puerta está cerrada Tengo un mal Presentimiento ¿Por qué Os marcháis? ¿Eh? ¿No queréis Estar un reto Conmigo? No Porque todos Queréis abandonarme No quiero estar sola Quiero estar con vosotros Esta muñeca Tiene un aura Muy hostil Hacia nosotros No podemos quedarnos aquí Intenta forzar la puerta Y huye de aquí Yo me encargaré De ella Luego iré a buscarte Pero No Pero el conchismán Se va a sacrificar ¿Qué haces ahí parada? ¡Huye! ¡Deprisa! ¡Confía en mí! Vamos a quedarnos Hice un save Pero Vamos a morir No Me quedaré aquí contigo No voy a huir No seas estúpida No hay nada que puedas hacer En esta situación ¡Huye! Pero Pero al menos Morimos juntos Conchismán No hay manera más bonita De morir Que con La persona que te quiere Me quiere matar Pero yo sé que Muy dentro De su ser Me quiere He caído bien A lo largo del tiempo Siento feo Abandonarlo Aunque me quiere matar Pero yo sé que Es buena persona Dicho eso No me sorprendería Que uno de los finales Fuera algo tal que así Eh Ayudarlo O dejarlo morir A lo La casa de la bruja Algo así me lo imagino Huir Por favor Ten cuidado Confío en ti Vale Yo no me estoy moviendo Se está moviendo solo Y si yo estaría moviendo Si yo lo hubiera estado moviendo Yo creo que todo el mundo Sabe que yo no hubiera Salido corriendo Para el lado derecho Yo hubiera salido corriendo Para el safe Pero bueno Aria ¿Estás ahí? Soy Lewin ¿Cuál es la contraseña? Eh ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Estoy bien No necesitas preocuparte Ya no hay ningún problema Lo siento No he sido de mucha ayuda No te preocupes No podías hacer nada Si te hubieras quedado Hubiera sido peor Muchas gracias Por salvarme otra vez ¿Salvarte? ¿Qué estoy haciendo? Eso es lo contrario De lo que debo hacer ¿Has dicho algo? No No he dicho nada Pero en esta ocasión Pasa Digamos En su meta Su objetivo Que es matarnos Yo creo que pasa Al habernos salvado Porque si no nos salvaba También se iba a morir Mientras él Destraya a la muñeca Nosotros abrimos la puerta ¿Qué tipo de amor era este? Ah Amor a los amigos Holy shit Que feo amor A ver Me refiero Está bien Amor a los amigos Como yo Que quiero a Moru Entre otros Pero es el único Que conocen Pero No a ese nivel De matarnos Matarlos A mis amigos Y no quieren estar Conmigo ¿Saben? Amor propio Ese está bastante bien Amor a la familia Ese está bastante mejor Y amor romántico Yo no conozco Coincidencia Eres el centro Es un poco excesivo No soy una persona importante No merezco una estatua Oh ¿Algo? ¿Puede ser que no sabes Con las lucecitas? Pensaba que sí Vale aquí Imaginen miniatura Joder Lástima que no se da la vuelta Digamos perfecta Tiene que dar un paso Si o si Pero bueno Hay un montón de libros Por aquí Ojalá pudiera llevarme Alguno a casa Primero Llega a tu casa Conchito Normales Esto tiene pinta De ser ya casi El final ¿Verdad? No sé Me da esa sensación Vale Guardemos nuevamente Y vamos Para la izquierda Si puedo ir Para la izquierda Entonces ¿Deduzco la puerta Central Está cerrada? No ¿Qué hay aquí? Un enorme Y elegante Campo Vale Voy a revisar Pero bueno chicos Espero les haya gustado Este nuevo capítulo De Aria's Story Iba a decir Voy a revisar Todos los puzzles Antes de dejar El capítulo de hoy Pero ya Como me mataron Y me sacaron El menú Vamos a dejar Ya aquí El capítulo de hoy El cual Espero les haya gustado Chicos Y nada Nos vemos mañana En el siguiente capítulo Que pues se vienen Nuevos puzzles Para nuestros Bodies Me gustó Me gustó dejar Este capítulo aquí No a propósito Por el simple hecho De que resolvimos Los cuatro puzzles Del amor Por lo cual Tengo título Y ya saben Que a mi me gusta Que todo Como que quede Digamos Embonado No sé si me explico En plan En un capítulo Una temática En otro capítulo Otra temática Y así Y esto Y esto quedó Jodidamente Bien A pedir de boca Se dice Quedó brutal Me gustó este capítulo Aunque haya dorado Quizá un poquito menos De lo normal Pero pues ya está chicos Nada más Nos vemos Mañana En el siguiente capítulo De Aria's Story Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free